¡Buenas! La animación retro volvió a estar disponible nuevamente, ya que anteriormente fue eliminada sin razón alguna. Roblox hizo un cambio en la carrera de la animación de zombie, el cual se veía antes así. Y ahora se ve así. Si no notaron el cambio, aquí les dejo ambas versiones, tanto antes como después. Quien sea el más rápido en adivinar el cambio, le pongo como comentario fijado. Les doy también los créditos a mi amiga Nieve, por avisarme de esto. Este accesorio ya se encuentra en el catálogo de Roblox, el cual se había comentado anteriormente que sería gratis por el Festival de las Luces de la India, pero por el momento no se sabe cuándo estará disponible, pero lo que sí se sabe, es que emite un vapor como animación. Un dato de la fecha, según Google, es que tal celebración se realizará el 24 de octubre, así que posiblemente por esa fecha ya esté disponible, o tal vez antes, solo Roblox sabe. En el evento de NARS, aún es posible tener esta gorra, solo se requiere una cantidad determinada de monedas del evento. También quería aclarar un punto, ya que he visto mucha confusión en los comentarios respecto a este cabello, que se lanzará el 3 de septiembre. Si son curiosos, se darán cuenta que es este emblema, el cual representa a este cabello y no a este, ya que este nuevo cabello tiene su propio emblema, y es este. Así que por el momento no se sabe si es que este cabello será para todos o solo para los Premium. Quiero enviarles un saludo a todos ellos, y me alegra saber que les gusta mi contenido. Mañana como cada día, haré nuevamente otra sección de saludos. Bueno, chao. Gracias por ver el video.